Muy buenas noches, ciudades de Valencia, ciudadanos, autoridades presentes, asociaciones y representantes de las mismas, señores artistas y personalidades de las ciencias, política y arte. Es un honor, es un privilegio honrarles con este reconocimiento, premio Fénix Internacional. Saludamos al excelentísimo señor Iván Rivo Canut, alcalde, que por su pronto apoyo a esta iniciativa internacional. Saludo a las personalidades destacadas del arte, que nos prestigian, destacando su presencia. Y nombramos a algunos como al señor Alex Alemani, al señor Juan Gea Martínez, a la señora Zambia Mohamed Ahomar, a las asociaciones civiles, a saber, la Asociación Internacional de Ciencias y Tecnología, Educación y Humanidades, a quien lo preside don José Osho Rodríguez, a la Ateneo Lasco Ibáñez, de la persona de quien lo preside doña Isabel Oliver, fundadora del Movimiento Pro Derechos Humanos, a Artenre, a quien lo preside internacionalmente don José Manuel Ramos y a sus miembros, a Arrimando, y a quien lo preside a don Francisco Ponce Carrasco, a la UNAE, Unión Nacional de Escritores de España, fundada por el escritor Rafael Alberti, presidida y representada por el señor don Carlos Heredia, a la Asociación Paraguayos en Alicante, al señor Eduardo Bejar, presidente de la Plataforma Intercultural, a la Asociación Amigos de la Poesía, presidida por doña Encarna Beltrán, a la Internauta, representada y presidida por doña Luisa Pereira, en la revista Internauta, a Milata Rusa, a la Asociación Poesía del Mediterráneo, en la persona de su presidente don Mariano Peña Armares, a Claves, Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, a don Alberto Soler Montagu, a la vicepresidenta de Arte y Ciencias Frontieres en Europa, doña Angustias Guti Gutiérrez Alcazar, y a la señora Beatriz Belinchón, secretaria de la cogestión de los premios en Valencia, en esta edición 2018. Llamamos un momento a las personas que fueron claves para que este evento pueda realizarse. Este evento que es, creo, un poco una propuesta diferente a la que estamos acostumbrados, no solo en España, sino a nivel internacional, en Italia también, en Holanda y en Sudamérica, que estamos acostumbrados de pronto a que siempre hay un nivel de competitividad cuando se menciona la palabra premio. Y lo que hacemos con las asociaciones civiles es de corazón, es tratar de que el arte resalte por sobre todas las cosas a la persona, a que lo más importante y lo que nos una sea la persona, el corazón, no importa la forma que expresemos nuestro arte. Y creo que es una propuesta, y mucha gente que nos apoya, creo que también apuesta a esta nueva forma, esta forma de destacarnos como persona y no poner en la balanza y decir quiénes podemos decir quién es bueno y quién no, quién tiene la mejor forma de expresarse y quién no, sino estar así, unidos todos y que sean con el alma y nuestro arte puesto ahí. Vamos a llamar a estas personas que apostaron en esta oportunidad al señor Mariano Peña, a la señora Jambia Omar, a Luisa Pereira, a la señora Luisa Cristina Alcázar, a Mariano Simón, a nuestra músico, a nuestra productora, a Elena Fernández, quien les habla. También quiero invitar especialmente a quienes hemos tenido la oportunidad de conocer hace muy poco tiempo, pero que también nos ha apoyado muchísimo, no es solamente en este evento final en toda la gestión, al señor Eduardo Ovejá, de la plataforma Intercultural. Y antes de comentar, quería darle la palabra a la maestra, músico y gestora María Simón. Y en este momento nos preguntamos, ¿qué diría el creador desde el momento mismísimo de la Génesis a hoy? Desde el momento en que no hubo palabra, pero se la creó, el momento que no hubo poesía, pero emergió, el momento que no existía la cultura, pero el hombre, con sus manos rasgadas, desagretadas, la creó. ¿Qué diría el creador de estas criaturas y de sus creaciones? Es un hermoso momento para presentar en esta sala magna, con espíritus tan especiales y privilegiados por distintos doles, que han podido desarrollar el arte, la ciencia, la tecnología y más allá llevar a todos los campos la educación y la cultura a mucho más de lo que se puede y de lo que realmente los destinos puedan alcanzar. Son las asociaciones civiles más específicamente. Todos hemos tenido un comienzo en el hombre, en un andar, en un andar tal vez hasta antiestético, de lucha, de lucha constante contra las adversidades, hasta llegar a esta persona que somos hoy, hoy erguidos, valientes, que tenemos atávicamente la fuerza del hombre primitivo y que hemos tenido como él enormes luchas, enormes caídas, dolores, pero hemos salido nuevamente, hemos emergido de casi todas las situaciones y alguien dijo, no es para cualquiera hoy estar acá, es mucho estar acá. Significa mucho haber llegado a esta altura del camino. Tiene una enorme significación y como el ave fénix hemos levantado, nos hemos muerto, nos hemos quemado en las cenizas de la pasión, del arte y de nuestros propios destinos muchas veces para dejar esa lágrima, esa gota que vuelve a generar el nuevo hombre, el nuevo, el nuestro, todos los días y a volver a amanecer todos los días como el sol, en un proceso sin cesar, porque no sabemos a qué destino vamos. Y pienso en aquel momento en que creíamos, o se creía, perdón, que el mundo estaba unido por dos militares y unidos por cadenas, elefantes, pilares, una tortuga. Hoy es el arte que lo hace prácticamente todo, la buena voluntad y el amor y el saber levantarse todos los días y generar un nuevo día, una nueva ave fénix en nuestras vidas y en nuestros entornos. Son bienvenidos, bienvenidos sean, que estén a gusto, disfruten este homenaje, disfruten este día de vosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a este reconocimiento y realmente, volver a decirlo, es el cuarto país que hemos podido unir el arte de la manera más humilde, créanme, todos podemos trabajar juntos y va a ser mucho, mucho mejor lo que podamos dejar. Si nos unimos, si no nos marcamos diferencias. Se sabe, se sabe quién tiene un gran recorrido en su espalda, una gran responsabilidad. Se sabe y lo valoramos profundamente. Pero es un tremendo orgullo que en cada uno de estos países, como ha sido en Italia, en Holanda, en Uruguay y en Argentina, y ahora España, que podamos compartir así, todos juntos, para que seamos mejores personas y quede un mejor lugar de vida para nuestros hijos. Gracias de verdad por estar. Disfrutemos juntos, todos, desde todos y para todos. Lo más importante, vuelvo a repetir, es el compartir. Las asociaciones por medio de la escribana que nos respaldan, las asociaciones y los presidentes de las asociaciones de Italia, principalmente, que son las que forman parte del ACLI, de la Asociación Nacional de Escritores de Trabajadores Italianos, a lo que esta asociación pertenece. Es quienes firmamos los certificados para valorarlos y quiero decirles que el premio es totalmente simbólico. Es todo hecho por partes. Cada una de las asociaciones puso algo de su trabajo y lo hicimos totalmente de corazón. Es para que es un mimo al alma, decimos. Tratamos de que esa fiesta sea esa, un mimo al alma. En esta primera parte, Mariano Peña nos va a ayudar, en esta partecita, a entregar los certificados y los premios. Llamamos y honramos con el reconocimiento y ella nos honró con su arte. La escritora y poeta, doña Isabel Alamar Torro. Buenas noches a todos. La verdad es que es todo un honor y todo un placer este tipo de reconocimiento en que no es uno el que se presenta, sino que son muchas asociaciones las que se unen para otorgárselo a una persona. Es toda una sorpresa, todo un honor, todo un agradecimiento y muchísimas, pero muchísimas gracias. Buenas noches. El reconocimiento al señor Eduardo Oveja, un honor. Bueno, entre uruguayos está la cosa. Bueno, muchísimas gracias y yo creo que el reconocimiento de este premio, no para mí, sino para la actividad que se hace, es el reconocimiento al arte, a la cultura y a la música. El arte, la cultura y la música que son universales. La música es el idioma de todos los pueblos que nos unen y que no encuentra diferencias. El arte es aquello que nos hace iguales, porque cuando hay un grupo de personas que hacen una obra de Moliere, de Calderón de la Barca, de Federico García Lorca, en el más pequeño de los pueblitos o de los barrios más humildes de Latinoamérica o en el mejor de los teatros, las luces, la iluminación, el sonido, eso es adjetivo, el sustantivo es lo que están haciendo los muchachos o los jóvenes hoy en lugares muy difíciles y están tratando de sacar el arte adelante y eso es inclusión, igualdad, equidad. Por eso creo que esto que se hace, como dice Eduardo Galeano, muchas personas haciendo muchas cosas en muchos lugares cambian las cosas. Y hoy este es un grupo de personas que hacen lo que muchas otras personas hacen en muchos otros lugares del mundo. Destacar la cultura, el arte, la música, porque es el símbolo de la paz. Ningún músico, ningún artista ni invadió ni una bomba. Los artistas y los músicos son los que traen la paz a nuestros pueblos, los que traen la equidad, los que traen la igualdad y los que con la educación ayudan a que haya cohesión social entre todas las personas, que es por lo que todos luchamos. Muchas gracias, Helen y María, porque ustedes hacen un trabajo, no de hoy, porque ustedes son homenaje a nosotros, pero hace muchísimos años que con su arte a los hombros están recorriendo el mundo y dejando en alto a todos los artistas latinoamericanos. Un honor para nosotros también poder homenajear a la señora Doña Encarna Beltrán Huertas, de Amigos de la Poesía de Valencia. Un bello momento para nuestra educación, un bello momento por esa diferencia que habéis tenido con nosotros y sobre todo para esta educación que es tan prometedora y ha tenido tantos poetas y esa palabra que habéis dado en ese curso de alma. Muchísimas gracias por esa diferencia. Gracias a tu vida. Gracias. Gracias. Te subimos ahora para su homenaje a la escritora, poeta, Doña María José Fernández Mestre. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Es un placer para mí recoger este premio y un aliciente más para seguir luchando por la cultura y por la paz y por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Amigas, amigos, todos. Ha sido una sorpresa para mí porque no lo esperaba. Es un gran honor haber recibido este gran honor y sobre todo luchar codo con codo con todos los artistas que estáis aquí para lograr un mundo mejor. El mundo mejor se logra de esta forma. La poesía, el arte, el arte, la música. Es lo único que nos hermana y por lo tanto me siento muy orgulloso de luchar codo con codo con vosotros para este mundo que espero que al final seguro que lo lograremos. Gracias. Recibimos ahora a la escritora mexicana de cuentos infantiles y juveniles, Marichu Fernández Fernández. Recibimos. 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 Buenas noches a todos. Yo solo quiero decirles que me da mucha alegría poderme llevar esta ilusión a mi México y a su vez con él regalar ilusión a mis hijos y a mi nieto. Muchas gracias. Gracias. Queríamos también mencionar a don Joaquín Orduña Almanaza representante artístico y también a Cherry su compañera queríamos saludarlos y el Fénix ahora una escritora, poeta es secretaria de la Asociación Linternauta a doña Carmen Carrasco Gracias Aplausos 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 Bueno, esto ha sido para mí un premio inesperado porque me he enterado hace poquito tiempo he estado de viaje y me he enterado y es una alegría muy grande que me llevo y yo quiero dar la enhorabuena a todos los premiados pero sobre todo a vosotros por la gran labor que hacéis y que ya se adelante tengáis muchísimos éxitos y muchas gracias Aplausos 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 Recibimos ahora para este reconocimiento especial del trabajo al actor de teatro al señor don Celestino Álvarez Cienfuegos Aplausos 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 Gracias Bien, pues buenas tardes señoras y señores no me resulta nada fácil encontrar las palabras para agradecer que está entrañable asociación el habernos premiado a nuestro Ateneo en este caso a Spagas de mi persona con este imaginífico premio no sé si decir que me he decidido o no en cualquier caso muchas muchísimas gracias por haberos por haber tenido esa gentilidad y muchísimas gracias a todos ustedes a todos por dejarme pertenecer a vuestro grupo de poetas escritores a todas en fin en la palabra un grupo de artistas entrena gracias a todos y recibimos ahora para este reconocimiento Fénix a escritor al poeta al señor don Antonio prima Manzano un grupo de artistas aplausos gracias bueno queridos amigos quiero agradecer a todos la pequeña o gran contribución que hayan tenido el crédito de arena que hayan aportado para ser premiado yo un montón de cantos espero con mi obra y mi que hace el futuro merecerlo nada más nada más gracias gracias recibimos ahora para su reconocimiento Fénix el premio del alma al catedrático escritor y poeta don Manuel Vélez González aplausos simplemente decir que me parece un buen intento aparte de hermanar América con España con otros lugares pues que es una manera original el dar premios sin que haya un concurso yo de hecho hace bastantes años que ya no me presento concursos literarios porque me parece que hay pequeños problemas en ellos así que bueno muchas gracias por el premio gracias en un país de estos hace hace unos ocho años cuando comenzamos con estos reconocimientos alguien dijo alguien nos dijo pero están regalando premios yo quiero ir y esa persona justo nunca formó parte de de estos reconocimientos y y con mucho orgullo les decimos que realmente no estamos regalando nada realmente es el trabajo cada uno de estas personas alguien alguien estaba mirando alguien estaba diciendo pa como decimos los uruguayos como persona es es oro mucho más allá del trabajo arte que realice el trabajo remunerado o no sino la persona así que espero que les llegue el corazón y que disfruten realmente esto es minuto a minuto pensado buscado tratado de no ser injusto y de que llegue ese mensaje hermanos arte amor tolerancia continuamos recibimos ahora para su feliz su regalo al arte la escritora la estriz de teatro la señora doña María Carmen Tebar Pérez Pérez Buenas noches. Quiero agradecer a todos los presentes el que esto sea posible. Quisiera poder regalaros, dado que hago tan diversas cosas, por distintas causas, pero bueno, quiero regalaros un pequeñito poema, escrito en cinco minutos, y bueno, ahí empieza así. Hay misteriosos que como capricho de mujer te muestras. No te importa ninguna gran ni condición. Los años no te afectan, ni tampoco te envejecen, sino que alientan el más infinito suspiro de tu piel, que en un mismo indivisible ser que preso a tu paso te encuentras, te quedas o te marchas sin rendir cuentas, siempre, en vigilia y sin dueño, de todos pero de ninguno eres. El amor. El amor que os profeso, directo del corazón. Vamos tomando posiciones, hermanos. Y aquí estamos. Buenas noches. Muchas gracias por el premio. Y vamos en pañales, aún en pañales, en esta fiesta del alma. Por eso es para que todos nos sentamos como iguales y en casa, que en algunos momentos les hemos solicitado que todos, todos como somos artistas, todos quisieran ver también nuestro arte, pero como estamos siendo homenajeados entre todos, les pedimos que todos puedan dar el espacio para conocer al otro también. Vamos a recibir ahora para su feliz al profesor de teatro, del Centro de Experimentación de las Artes Esténicas, a don Alejandro Carvallo Martunio. Bueno, solo quería decir muchas gracias a esta educación, el nombre del Centro de Experimentación de las Artes Esténicas que yo dirijo, que es un premio que me honra mucho. Y además de agradecer a toda la gente del arte que está acá, quiero agradecer la acogida que tuvo Valencia. Yo soy inmigrante, cuando uno emigra, me emigra por gusto, me emigra por necesidad. Primero me acogió España, después me acogió Valencia y estoy acá desde 2005. Entonces, además de agradecer a la gente que me da este premio, además de agradecer a todos los artistas que están acá, agradezco a Valencia por haberme recibido y acogido en su seno. Y el premio y el agradecimiento para el periodista, escritor y poeta, don Alberto Sález Montagú. Buenas noches, quiero dar las gracias a todos. Y en cierto modo, la satisfacción de este reconocimiento, quisiera lancer la mía sin duda extensiva a todas las personas que tienen, y yo creo que es la valentía, aunque quizás sí, pero me da menos lo mejor, el atrevimiento de su percepción de la realidad, transformarla en emociones que son, grabar, plasmar, ahí se que viene la valentía con sus manifestaciones artísticas y compartirlas con aquellos que llegan a percibir a través de ellas sentimientos y sensaciones que pueden ayudarles a percibir el mundo de una forma distinta y llegar a situaciones que han existido siempre, está muy en boga actualmente la globalización, y la globalización existía desde que alguien pintó un visón que en las luas ya camina hasta que hoy raspa cualquier animal, figura o idea con arte contemporáneo. El arte, la literatura, la música, es un dolor, y yo me siento inmensa, me agradecido, porque, igual esta aportación en este sentido, haya sido reconocida, pero, insisto, la ofrezco a todos aquellos desconocidos, anónimos o hasta incluso infravalorados. Muchas gracias. Recibimos ahora, para el fin, al escritor, al poeta, a don Andrés Valero. Gracias. Gracias. Lo primero es decir que es mucho honor calificarme como escritor y poeta, porque no lo soy. De músico no pasa. Nada, pues agradecer y felicitar a todo el mundo que recibe este premio igualmente, y también a la organización, porque yo antes de la primera llamada no tenía idea de que existían iniciativas tan bonitas y tan preciosas como están, y la verdad que en un mundo tan decadente y corrupto como el que nos toca vivir, que haya organizaciones como la vuestra es un oasis y es una maravilla. Felicidades. Mucho tipo de feat. Muchas gracias. Atención. Recibimos ahora para a Félix, al columnista en periódicos en revistas académicos, al señor don Francisco Ponce Carrasco. Muchas gracias. Vienes a Europa y vienes a España, pero pasas por la vez. Gracias al premio Félix. Y yo no voy a decir, aunque respeto perfectamente a todos los que han dicho que es una sorpresa, que para mí no es sorpresa, porque yo llevo todos los años que me adorran esperando que me den un premio. Bueno, pues entonces hoy me siento emocionado, porque antes alguien habló de emociones, emotivamente, esto son las emociones, y me alegra recibir ese premio que elegiré en el alma. Aparte de ir arriba a la cabecera a mi cama, en el pergamino, porque lo otro que dais no vaya a caerse y tengamos un problema de memoria después. Pues, muchas gracias y felicidades a todos los que han obtenido el premio y que tengan larga vida en este quehacer en favor de la cultura. Gracias. Recibimos ahora, para nuestro humilde feliz, al músico, a don Alexis Alemany. De todas formas, para Félix, al restaurador y recuperador de la voz de las campanas, al señor don Néstor Olucha Feo. Me he coge el premio a María María Rodríguez. Muchísimas gracias a todos, a la organización, y además este trabajo es de un alumno que lleva cosas muy interesantes, el sonido de las campanas, recuperar la memoria, lo que activamente era, lo que hacían, los pueblos se comprendieran y unieran. Es como el WhatsApp, yo diría. Así es. Entonces, este alumno estaba muy satisfecho, no ha podido venir, por fin, una cosa familiar muy importante. Así que muchísimas gracias a todos y aquí se respira una buena energía. Muy buena. A la pintora, pintora, restauradora de arte, a la señora doña María Gómez Rodrigo. A la pintora, pintora, restauradora de arte, a la señora doña María Gómez Rodrigo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por este premio, por estar unidos en el arte, que es el lenguaje universal, el único que llega al corazón, que expresa y que es lo más importante en este mundo. Sobre todo en este mundo que vivimos con tantas preocupaciones y como va, se va al abismo. Necesitamos el arte más que nunca, porque este mundo se va, se va abajo. Así que, gracias a todos, a mí unidos, y por esta oportunidad. Muchas gracias por este premio. Gracias. Recibimos ahora, para tu reconocimiento, para nuestro aporte al alma, al actor de cine, Camilo Cambiador, que llevó al señor. Al actor de cine y teatro, a Juan G.A. Martínez. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, no voy a extender mucho, pero como ha habido gente que no ha venido, pues tengo un poquito más de tiempo. Bueno, primero, dar las gracias a la organización por este premio, por este reconocimiento al alma, como habéis dicho yo. Creo que soy enemigo de los premios. Creo que en el arte todos debemos aportar, no competir y que un artista, el campo que sea, música, teatro, danza, literatura, el mismo lo que sea, debe intentar ser como es y abrir el corazón desde el exterior, no trabajar por convenir. Pero esto veo que más que un premio es un reconocimiento al alma. Entonces, como reconocimiento al alma, es el alma lo que me han mismo oído, porque desde el punto de vista de actor, que se nos ha hecho muchas veces de frívolos, lo que yo siempre digo, que las funciones rojas son dos veces extraño, y el resto del tiempo son doce horas en televisión, llegando a los platos a las seis de la mañana cuando no han puesto las calles, haciendo una función en un pueblo, cogiendo el autobús para llegar a otro, ese es nuestro trabajo. Pero sí que me habéis hecho preguntar, ¿cómo es aportación a la cultura y a la cultura? Si yo he hecho algo de eso, o simplemente me quedo, pues que se hagan el escenario, que se hagan el trabajo o no. Y entonces he pensado que, claro, cuando, por ejemplo, en el año 86, cuando empezaba la peste del SIDA, que era una peste entonces, hacemos una función de tratar sobre el SIDA y conseguimos que, porque el patio de butacas, a mitad de las veces nos llenara de grupos de enfermos que entonces todavía estaban apartados, en el que he estado con gente sana, y la gente sana veía que se hagan apartados y no pasaba nada, creo que de alguna forma estábamos contribuyendo. Cuando el no a la guerra, el famoso no a la guerra, que luego lo hemos pagado, todos estamos aquí, sabemos que lo hemos pagado bastante, hicimos desde el escenario una función que se llamaba Copenhague, que trataba de una conversación en secretas que hubo entre dos físicos atómicos, que se inventó sobre la conveniencia de retrasar la creación de la bomba, o porque sabían las consecuencias, creo que también estábamos aportando algo. Cuando fuimos a Santiago de Chile, recién acabada la dictadura, todavía con Pinochet, como general de las Fuerzas Armadas, a apoyar a la cultura y al teatro de Chile, que fuimos la primera compañía, compañía nacional de teatro clásico, que nos presentamos en Chile, creo que hicimos algo, ahí lo vimos directamente cuando al final de la función, el día del estreno, se levantaron músicos, escritores, actores, pintores, escultores, y en fila fueron viniendo a la boca del escenario y cada uno nos fue dejando con un elemento de su trabajo, un libro, una pluma, un violín, eso fue una maravilla. Creo que ahí también contribuimos. Y cuando como ahora, una función que estoy haciendo ahora que se llama Héroes, que estuvimos con el año pasado, que es una especie de reflexión sobre la gente mayor, esta gente mayor que ya no cuenta para nadie, que está en residencias, abandonada de las familias, abandonada de la sociedad, que pensamos o que piensa que ya no cuenta para nadie, cuando hacemos en una cabra de comida, muy divertida, una reflexión sobre esta gente y hacemos un toque de atención y el público te sale diciendo que ya están mirando a sus mayores de otra manera, creo que estamos contribuyendo. Entonces, ahí me habéis hecho que me recortille un poco, que me recortille un poco. Así que, muchísimas gracias. Y este reconocimiento es en mi campo, que es el del teatro, porque tiene una televisión, es para mí y para todos mis compañeros, que sin ello no podemos hacer todo esto, lo que he dicho. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un honor para nosotros, realmente. Que compartan con nosotros, todos estos artistas, todos nosotros, todos los que hacemos arte de corazón. recibimos ahora para ser feliz a una persona que es también, como todos, creerme, es muy importante, pero además de ser ex bailarina, maestra y una gran persona es la vicepresidenta en Europa de Artes en San Fronciere, a la maestra Angustia Gutiérrez Alcázar. Gracias. Aplausos. 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 Nunca quiero hablar, porque el requisito lo expresa por la lanza o las letras lo han hecho. Me pongo muy emotiva. Yo le voy a decir una cosa. Cuando empecé a colaborar con estas asociaciones, jamás pensé que iba a aprender tanto. Y ha sido una de las patetas más satisfactorias que he tenido en mi vida con ellas he aprendido lo que es amar el trabajo sin que te lo hagan he aprendido su humildad con gente sumamente preparada y el amor y el respeto que te tienen he encontrado en ellas mi segunda casa gracias recibimos ahora para su tema el alma a la escritora o el taz perna Beatriz Barreto Pica Bueno, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias María Elena por este hermoso premio gracias a todos por estar aquí acompañando a María y a y a Renita y esto es lo mejor de la vida, lo más hermoso es lo único que vamos a dejar en este mundo tan revuelto gracias a todos los quiero ahora recibimos a un músico a una gran persona del Fénix no sé si es de España o de Argentina espero que por ahí es Miguel Ángel Néstor Falsión muchas muchas gracias muchas gracias aplausos nos recibimos ahora también desde desdivisa pero también mitad de aquí mitad de allá a la poeta a la poeta escritora a la señora Sonia Raquel Fernández Espinosa aplausos aplausos muchísimas gracias es una emoción muy grande la me esperaba de verdad muchísimas gracias es muy emocional muchas gracias yo les quería contar que hay hay muchas personas que sí sabemos nosotros que no lo esperaban a pesar de estar aquí porque hay muchas personas que fueron propuestas y que no le hemos dicho que iban a venir para recibir un premio que iban a venir porque como les decía es el premio al alma iban a venir para compartir entonces por eso a veces pasan estas cosas en muchos casos lo hacemos de esta manera recibimos ahora a la presidenta de la asociación de Paraguay en Alicante para el Fénix ese trabajo que realiza de la asociación Paraguay en Alicante Estela Rosana Armoa Venera Armoa Venera recibimos ahora también de Argentina pero vienen vienen a retirar su reconocimiento porque ha trabajado montones para unir para unir estas culturas el trabajo de Laini Ballet de Argentina de Nancy Vivian Borbo Fénix del año bueno en nombre de ella que están mirando directamente de México así que muchísimas gracias y un orgullo representaban a ella así que va por ustedes gracias muchas gracias Aplausos chicas que están con la certificación les aviso traigo un cambio en el orden de todo lo que han estado realizando hoy todo el día para poder para poder seguir este orden pero es necesario y vamos a recibir Paraguay de la Academia Internacional de Ciencias Tecnológicas de la Educación y Humanidades ese es el Fénix y el reconocimiento a su presidente don José Ollo Rodríguez el Fénix Mientras el directo está actuando muy alejado pero está buscando muchas gracias a la a la a la a la a la muchas gracias a ustedes a Acia y la verdad es que yo soy un agarradavis porque no me considero poeta ni artista sí que un gestor de alguna manera que nosotros bajo nuestra institución acogemos pues todas las iniciativas de ídole cultural por lo cual la cultura pues es un parque que abarca todas las artes todas las iniciativas y que agradecemos el nombre de la institución que ha sido pues la labor que hacemos de observación atenta de la realidad y de esta iniciativa intangible que es premiar premiar a las iniciativas que hay de la sociedad civil que al fin y al cabo la sociedad civil es la que impulsa como si fuera una locomotora este tren es la sociedad general entonces yo pienso que debéis de estar muy humidosos por por esta mención por estas discusiones y por la academia que es internacional que tenga la sede locas pero hace 15 20 días estuvimos como estamos venidos saliendo a la sede Nueva York a la noche de su vida entre comillas el hambre cultural es enorme siempre se puede formar a través de las nobles artes entonces una vez más la enhorabuena e invitaros el sábado próximo día 27 en San Miguel de los Reyes a partir de ya sé que don Francisco Ponte me ha dicho que era muy temprano pero dada la extensión del acto no hay más remedio entre ellas salvia va a ser heresada como académica correspondiente pero vienen del extranjero y de otras ciudades de España lo tenemos que hacer un salvo pues allí estaremos muy encantados de recibirlo si queréis habla un concierto también a cargo de la Unilusical de Histori y la verdad es que es un enclave que si no lo conocéis vale la pena vale la pena visitarlo porque tiene mucho interés cultural histórico y artístico y ya no quiero más extenderme solamente agradecer agradecer de nuevo todo todo en fin esta inmedecida distinción pero que yo la brindo a la institución que presiona la Academia Internacional de Ciencias pero no entiendo nada buenas noches y muchas gracias recibimos ahora de para darle brindarle nuestro agradecimiento al arte este premio al corazón a la Unión Nacional de Escritores de España recoge el reconocimiento de la delegada territorial elevante Doña María Auxiliadora Fonellosa Causada el nombre de Juan Carlos de Lidia porque presidente de la Unión de Escritores quiero daros las gracias a todos y felicitaros también nos deseo un apellido y que bueno que nos sigáis dando mis premios y compartiendo compartiendo poesía siempre aplausos aplausos posible lo que deseo con de que se haciendo la foto a la como de primera que se ponen la de que hace veces fotografa mira lo que hay ¡Gracias! 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 Ahora queriamos hacer la entrega de Fénix también a una emergente a una emergente bailarina y es profesora y que ha realizado varias giras de corazón con todos sus alumnos y sabemos el trabajo que realiza es el trabajo del arma es el trabajo voluntariado el Fénix para Tamiris y más de Fénix ¡Gracias! 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 Y, bueno, pues realmente recibir esto para nosotros significa mucho, significa que de alguna manera estamos presentes no solamente a nivel de Valencia-Retimía Valenciana, sino también de cara al exterior. Hablar de cada uno de los artistas que conformamos a la asociación sería algo un poco difícil, pero tengo una propuesta estupenda para todos ustedes, y es que en este momento... El Fénix, el reconocimiento para la Asociación Valenciana de Cristoles y Críticos Literarios, clave, y la señora Jambia va a recibir este reconocimiento Fénix de la Asociación Valenciana de Cristoles y Críticos Literarios. Gracias. 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 Aplausos. Bueno, recibimos, nosotros queremos homerajear. igual, eso nos pasa como a veces como les contaba en algunos otros países nos dicen, ah, no se puede dar un premio así porque eso no son premios entre casas, pero créanme que cuando yo llegué a Valencia hace muchos años conocí creé una imagen de una persona que que desde el primer momento vi su lucha, una lucha silenciosa y hoy en día, 13 años después, sé que muchas cosas que hemos podido hacer a nivel mundial es observando esa lucha despacito que como el ave fénix ha caído lo más hondo y ha vuelto y y el reconocimiento especial es de corazón a todos y les agradezco realmente pero ese es un rinconcito personal especial el fénix para la asociación poesía del Mediterráneo para Mariano Peña para Mariano Peña vamos por tan por tan buenos amigos como nos reunimos esta noche aquí y sobre todo hay que exalzar la figura especial de Helen Fernández Bugliani 13 años viniendo a Valencia sin faltar ni una sola cita incluso algunos años dos veces ustedes saben lo que significa hacer un viaje desde Uruguay aquí a veces con 15 de 20 veraninas para ensalzar el arte poesía del Mediterráneo siempre la ha aceptado la ha recibido con sus brazos abiertos siempre hemos tenido pues una relación completamente artística completamente desinteresada y completamente bella en el aspecto del arte porque aquí se aprecia el arte aquí gusta el arte aquí se premia el arte y por eso yo les ruego que por favor no le den un aplauso a mí ella es la que se merece muchísimas gracias muchísimas gracias por este que me ha rechazado gracias si fuera un concurso diría que está acomodado ya no es un concurso es PENIC otra asociación que como la que nosotros integramos en América en Centroamérica en Sudamérica y en Italia en Holanda y en España otra asociación que hace muchos trabajos voluntariados muchos trabajos para que se pueda salir adelante y podamos unir los pueblos y dar oportunidades a los jóvenes la asociación cultural y audiovisual de internauta con su presidenta la señora Luisa Pérez internauta muchísimas gracias desde que conozco a esta asociación Arte Sin Fronteras me he enamorado de todo el trabajo que hacen todos los que componen esta asociación tienen un corazón inmenso y como no sentirme honrada y feliz y agradecida de de que me permito trabajar con ustedes gracias a ustedes gracias a María gracias de corazón a estas mujeres valientes guerreras son que llevan el estandarte del arte y de la cultura muy por encima gracias también a Tuti que siempre está de estas chicas bellísimas y muy habilidosas y con mucho talento porque las he visto ya en ocasiones anteriores y quiero lanzar si me pueden oír todos por favor disculpen en aquella última mesa que está ya donde está Marielo donde está Carmen y donde están aquí las chicas de la sociedad rusa también bienvenidas a todos quiero lanzarles un desafío como dijo Mariano esta asociación viene dos veces al año ¿verdad? y solemos y a veces más solemos hacer la promoción de estos eventos y yo les lanzo el desafío de que no nos perdamos ninguna de las actuaciones que hacen porque son bellísimas coreografías impresionantes cada una de ellas cada año salimos más sorprendidos porque se supera año a año así que cuando volvamos a invitar para estos eventos de Artes Sin Fronteras estén atentos porque llegará la invitación y sería una oportunidad preciosa para saludarlos nuevamente y vernos las caras muchísimas gracias a todos y estamos perdidas del final y quería aprovechar la oportunidad para para contarles porque en este momento una de las de las jóvenes profes que justo se dio que viene de Uruguay pero en realidad nosotros lo que hacemos es vienen bailarines de todos los países en un 80% todos mercados porque generalmente y en la mayor parte de los casos son de contexto crítico son de lugares que están muy 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 alejados a veces de las posibilidades culturales sociales en todos los ámbitos y lo que tratamos es de profesionalizar entonces cuando venimos a Valencia así como los demás países lo que hacemos es tratar de unir nuestro arte con los demás y hacer que se integren las culturas y por ejemplo cuando no solamente grupos de danza sino también poetas músicos y hacemos trabajos en conjunto interpretamos y ellos aprenden también un poco más de su profesión aprenden a ser artistas aprenden a a a superarse en creatividad así que hoy le tocó a esa joven a Georgina pero representación de los ya más de cien jóvenes y bailarines que han podido venir a estos intercambios artísticos le llamamos compañía a los uruguayos al comienzo y después compañía euroamericana porque bueno por eso mismo borró Georgina va a recibir hoy el reconocimiento pero que es para este grupo de profesores internacionales que todos los años estamos trabajando y también como todos los que vinieron tuvieron que trabajar todo el día para que bueno buenas gracias a todos en nombre de mis compañeros de mi parte de toda la compañía les agradecemos mi corazón por este reconocimiento y por este incentivo para nunca reírnos y saber que a través del arte hay muchas puertas buenas que nosotros seguimos ser de trabajo por amor o solo por diversión de todos modos el arte es una forma bellísima de expresarse y creo que ninguno lo haría por obligación sinceramente cada uno lo siente desde el alma para su alma y para disfrutar de la vida con el arte muchas gracias en el final prácticamente pero ahora vamos a más a más danza porque es el momento del fénix el fénix a esta a esta agrupación a esta gente de esta asociación que que no es solamente lo conocimos tuvimos la oportunidad de compartir ya varias veces pero sabemos de toda de toda su trayectoria al grupo folclórico es Lata Lucia el reconocimiento a su directora doña Julia Vázquez y puede pasar y puede pasar todo genial porque sabemos aplausos Gracias. Gracias por primera vez a que se pare en este festival. Muchísimas gracias a Ilena, que hemos compartido tantas veces el escenario y sentimos la misma pasión por la danza. Muchísimas gracias a todos vosotros por aportar vuestro planito de arena en ese mundo tan complicado que vivimos ahora y mejorar nuestro arte y además hacer el mundo mejor. Muchísimas gracias a mi grupo, a la parte que está aquí. Sin ellos no había sido nada. Muchísimas gracias a todos los educadores que nos quieren, Valencia y a los reyedores. Muchísimas gracias. 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 Y en el final, creo que en los postres, ya en el final de los postres, queríamos igual, igual digo por lo mencionado anteriormente, cuando las asociaciones se unen, cuando nos apoyan y sabemos todo ese trabajo que hay para poder, es difícil entre unos nombrarse y mencionarlos, pero es muy importante eso para nosotros del corazón. Gracias. La señora Jambia, Omar, su Fénix y el agradecimiento por confiar en este emprendio del corazón. Gracias. 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 Pues muchísimas gracias a la organización de Arte sin Frontera, a las sociedades que colaboran con ella y que recorre 11.000 kilómetros, los que recorren el mundo para llegar a esta nueva venta, a celebrar el conocimiento y a levantar el arte, levantarnos de todas las plantas, para unirnos, exacto, unir frontera. Gracias. Recibimos ahora, para el ferio, al grupo de teatro, al grupo de teatro del Ateneo Marísimo, Blasco Ibañez, es Fénix, y lo recibe su presidenta, Isabel Oliver González. Al grupo de teatro, es Fénix. Esto es una doble sorpresa, ya que por el premio, pues quiero invitarles a todos, el día 10 de noviembre haremos el tenorio en el Ateneo Marísimo, así que si quieren venir están todos invitados. Muchísimas gracias en nombre del Ateneo. Gracias. Recibimos ahora, en Fénix, al escritor, poeta, al señor Chivo Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento, obviamente agradezco a quien lo ha hecho posible, y por supuesto, gracias a las invitaciones a la organización, lo que son gestos que honran a la movilidad. Muchas gracias. Nosotros tenemos un reconocimiento más, que no pude estar, pero una de las chicas me iba a llevar, porque estábamos en guía, pero que además, y están justamente en una actuación también, pero es un pilar muy importante para esto que pudimos hacer. Y el presidente de una confederación ya, porque ya tiene más de 30 asociaciones que me integran a nivel mundial, y que trabaja en pro de la juventud, en pro de la danza y del arte. Y se terminó, pero esperamos que haya llegado al alma. Y tenemos que dar el último reconocimiento, que sabemos que esa persona nos prohibió que se le entregáramos a Evo, pero que sabemos, así como Javier nos ha apoyado y ayudado, lo importante que es ese apoyo incondicional y desinteresado, como cada uno de los que trabajaran aquí. Y queremos entregarle igual nuestro reconocimiento a Beatriz Belichón, quien oficio de secretaria, de coordinadora, para que esto fuera posible. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Habéis hecho que nuestro trabajo sea afectivo. Y bueno, yo que atrevo a decir unas palabras de mucha emoción hacia la asociación Arte Sin Fronteras, hacia Marita, hacia Jerez, porque vivir con ellas estos últimos días tan cepilantes del trabajo ha sido una gran experiencia, porque ellas son como la ola, como el tren, como el viento, o sea, siempre para adelante. A pesar de todo, siempre para adelante. Y con una sonrisa eterna, la sonrisa de Jerez. Me la llevan conmigo. Gracias. Gracias. Paso una cosa. Voy a llamar y voy a pedirle presentación, porque lo siento con un fin de especial. muy especial con respecto al arte a la movida, a la sufrida y etcétera pero además hay que reconocer el poder que tiene el arte y el amor hacia las cosas Elena, una persona, si no me equivoco es la ciudad del campo la ciudad del campo en unos periodos muy difíciles y de pronto dedicada a la danza y viajando por España y por Alemania, por todo el mundo entonces esto es la fuerza del amor, la fuerza que nos da el amor por lo que queremos por lo que hacemos y la confianza en nosotros mismos y en la gente que nos va a venir a participar así que enhorabuena espero que el premio me ha merecido un abrazo ¡Gracias! 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 Que buenito que vaya todavía aunque la ciudad se da Gélez se lo merece, de poesía de Mediterráneo muchas gracias otra mujer que lo lea dice premio a Félix poesía de Mediterráneo a Gélez Camus de Mugliani bailarina, colega internacional como reconocimiento a su trabajo en favor de las artes pero muchas gracias a todos por apostar esto es es un sueño pero es un sueño de unir lo más alto y que el señor haya presentado con tanta gente que tiene tan pocas posibilidades de salir adelante y conocer el mundo y soñar que el arte no tiene límites es lo que uno trata de transmitir que sí yo nací en el campo y en el campo muy, muy lejos en un pueblito muy lejano y cuando cuando pastoreaba vacas y escondida detrás de la laguna mientras corrían en medio de los cañaverales buscando que se me escapaban decía yo veía televisión una hora por día por batería y se veía el canal español a través de un canal argentino y miraba las danzas y miraba todo y decía mientras estaba tirado en el barco cuidando la vaca que el año un día iba a poder estar con toda esa gente y iba a poder mostrarle que también había muchos otros niños y jóvenes que quieren construir y que quieren y que sienten este este honor y este orgullo de que estén aquí hoy también con nosotros muchas gracias Gracias. Gracias. Después vamos pensando que vamos a ver, porque vamos a poder ver lo que estamos haciendo y la gente de los otros países. Disfrutemos este final de velada.